Cuando esta pena deje ya este cuerpo Te empe ya de magullar mi tarde Reiré por cuanto el tiempo pasado Reiré como otro otario sin suerte Hoy Cuando el humo de este mucho se haga dulce Y deje ya de quejarse mis colores 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 Y deje ya de quejarse mis colores